Bien, gracias, eh. Para atrás nunca, para allá, ahí. Ahí va. Bueno, ahora sí, primero vamos a bailar de la película Perfumes de Mujar por una cabeza y después la cumparsita, ¿está bien? ¿Puede ser? Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Bueno, bienvenidos y gracias por la propina. Ahí pueden pasar cuando gusten. Si ustedes quieren tener una atención con nosotros, ya muchas gracias. Si el show es para abajo y malo, poné dos pesos. Si es malo, poné dos pesos. Si no te gusta, de esta vez te poné monedas. Si vos no gustas o yo, yo que pueda. Si el show es bueno, pongan diez pesos o veinte. Five dólares, five pesos, ten pesos for each. I buy, drive, be a few euros. ¿Por qué? Porque somos bailarines profesionales. Aló, galera, Brasil. Si vos se gusta, o show.